Como ustedes saben, cada domingo de eliminación en la casa de los famosos, antes hay un posicionamiento. Pero les cuento que lo que pasó con el teléfono hoy fue un determinante importante para este posicionamiento, ya que Sebastián, uno de los nuevos, decidió salvar a Mafi, estando a un Miguel Bueno en la placa y sabiendo que él tenía una promesa con ellos, que se iban a proteger en el juego. Tenía una promesa tanto con Tania como con Camilo y Miguel Bueno, pero Sebastián se le pasó eso y prefirió salvar a Mafi. Obviamente en el posicionamiento tanto Melfi como La Segura, Camilo, Ornella, también Diana Ángel, el team Papilla en general, Karen Sevillano, le recalcaron esto, que por qué no fue leal al pacto que tenía con ellos y definitivamente Sebastián no aguantó y empezó a llorar. Armó tremendo show y se arrepintió y dijo que quería salir de la casa de los famosos por esto que hizo. Obviamente esto tampoco ha pasado desapercibido en redes sociales. A quien se le veía muy triste también era a Camilo, quien había depositado su cariño y su confianza en Sebastián y ver que él los traicionó de esa manera, le dolió mucho, no aguantó el llanto y empezó a llorar. Lo cierto es que hasta el momento pues no sabemos quién va a ser eliminado de hoy, pero esto puede influir en que más adelante Sebastián salga eliminado por no cumplir su palabra. ¡Gracias!